En el boxeo, por más que tengas un gran talento, destreza, un gran cuerpo físico y un poder arrollador, no te garantiza que vayas a alcanzar la cima, ya que la carrera de un boxeador siempre tendrá un lado oscuro. Y si no tienes una inquebrantable disciplina y un buen entrenador que te lleve por el camino del bien, podrías perderte en el engaño de la fama y los falsos amigos que te rodean cuando eres millonario y poderoso. Este es el caso de un boxeador que pudo quedar entre los más grandes de la historia. Era conocido como la Bestia Blanca, sí, por su gran similitud a Mike Tyson en cada pelea bestial. Sus pesados puños perturbaban a todo aquel que se le atreviera a enfrentarlo. A simple vista, como lo dije, era un boxeador que parecía tener las mismas habilidades que Tyson, noqueando a rivales por doquier con una fuerza totalmente aplastante. Pero al no tener un buen guía en este mundo difícil del boxeo y la fama, cayó en los vicios y en una vida llena de excesos que le impidió alcanzar la cima como uno de los mejores de la historia. Sí, estamos hablando de un peleador que dejaba anonadado al público en cada combate, a tal punto que sus peleas impactaron al actor Sylvester Stallone, quien al verlo hizo lo imposible para contratarlo en su quinta entrega de la grandiosa saga de Rocky, dándole el papel de Tommy Goon. Sí, sé que muchos recordarán ese personaje, pero bueno, más allá de la película, hoy conoceremos la historia detrás del boxeador que pudo lograrlo todo pero se quedó en el camino. Hoy hablaremos del muy extrañado Tommy Morrison que en paz descanse. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Su hermano mayor era un boxeador y fue él quien influyó en el pequeño Tommy para que se pusiera por primera vez unos guantes de boxeo. El pequeño Tommy no se haría esperar para mostrar su simpatía para este deporte, debido a que su madre aún no le daba permiso para boxear de manera profesional. El pequeño Tommy tomaba los guantes de su hermano y se escapaba de su casa para mostrar su habilidad en distintas peleas callejeras. El ver que los demás apostaran por él lo llenaba de confianza y se mostraba sediento por golpear a más personas. Pronto la bestia blanca ya quería más, por ello buscaría peleas más difíciles. Para él los juguetes, las fiestas infantiles o el volar un cometa con su padre no era nada divertido, pero el caerse a golpes con desconocido lo hacían sentir en la plenitud de la felicidad. A él no le importaba y él solía noquearlos con cierta facilidad. Después de graduarse de la escuela secundaria en el 88, Tommy ya tenía el permiso de su madre para boxear libremente. El tumbar a oponentes y escuchar al público enardecido gritando su nombre, lo llevaban a un éxtasis que solo el boxeo se lo podría ofrecer. Al año siguiente contaba con 19 victorias y 15 de estas por knockouts. Su fuerza era bestial, muchos lo comparaban con Tyson en su momento de gloria, por lo cual ya se planificaba una pelea futuro entre estos dos. Pero todo debía ser con calma porque aún la carrera de Tommy apenas empezaba. Algunos norteamericanos con cierta tendencia racista tenían sus esperanzas puestas en él, ya que según ellos al fin tendrían a su Mike Tyson de piel blanca, sí. Y una lucha entre estos dos sería una de las mejores y más pesadas peleas del siglo. Debido a la bulla mediática que había entre los dos boxeadores, fue entonces cuando Sylvester Stallone supo de la existencia de Tommy Morrison. Y al asistir a alguna de sus peleas quedó totalmente maravillado, ya que según el actor se dio cuenta que era cierto. Se parecía a Tyson, pero también notaba el hambre en su mirada, que le hizo recordar a su propio personaje de Rocky en sus inicios, por lo cual no dudó en contactarlo para que participara en la quinta película de Rocky, filme en el que Tommy Morrison interpretaría a Tommy Gunn. Sylvester Stallone dejó que el personaje llevase el mismo nombre que en la vida real, esto para que a Tommy se le hiciera más fácil actuar. El personaje encarna la vida de un boxeador hambriento en busca de una oportunidad. Es allí cuando el veterano Rocky aparece y tras las súplicas de Tommy, Rocky acepta ser entrenador y su representante. Para quienes no la han visto no les puedo contar más, créanme que valdrá increíblemente la pena que la vean. Y bueno, retomando el tema de la historia, el éxito de esta película fue brutal, y eso cambiaría la vida del joven boxeador. Su nombre empezó a ser aún más conocido. Incluso su participación en Rocky le dejó mucho más dinero que todo lo que había ganado para ese entonces, en su carrera de boxeo, cosa que lo llevó tristemente a los malos pasos. El tener tanta plata encima lo llevó a conocer las fiestas nocturnas y los desenfrenados vicios. Pronto esto llevaría a que descuidase su carrera profesional. Prontamente dejaría de entrenar y se alejaría del cuadrilátero. Eso hizo que perdiera la convicción, el carácter y, por supuesto, su estado de forma. Cuando ya empezaba a agotársele el dinero, decidió pelear de nuevo, pero como era de esperarse, perdería su primera pelea contra Ray Mercer. Fue entonces cuando Tommy Morrison entró en sí y volvió a entrenar como era debido. La bestia blanca siguió peleando y en junio del 93 disputó ante el legendario Jordan la victoria y con ello el cinturón de campeón. Tommy estaba en el mejor momento de su carrera. Increíblemente resurgió, pero la pelea que de verdad lo llevaría a la gloria, tristemente era imposible, ya que Tyson en esos momentos se encontraba en prisión. Pero bueno, Tommy Morrison estaba siendo famoso en el mundo de la actuación y ahora consolidándose como campeón mundial del boxeo. En el año 95 logró el título de la IBC al derrotar al canadiense Donovan Ruddock, pero tres meses después lo perdió ante el momento se fueron apagando. Y sí, él entrenaba duro, pero extrañamente su poderío ya no se mostraba en el ring. ¿Qué le estaba ocurriendo? Ya que aún era muy joven, prontamente una traumante noticia saldría a la luz. La comisión atlética del boxeo reveló que Tommy Morrison había dado positivo en una prueba del virus VIH. Este organismo responsable de los eventos deportivos en el estado de Nevada prohibió la participación de Tommy en el boxeo. Ahora como era de esperarse, el boxeador se encontraba en el oscuro hueco de la depresión. Esto al ver que su propia vida estaba destinada a pagarse. Desgraciadamente este es el alto precio que cuesta tener una vida desenfrenada llena de vicios y excesos con personas que ni conoces. Más temprano que tarde, Tommy confesó que la prueba que había mostrado el comité de boxeo era cierta. Sí, era un portador del maligno virus y explicó que lo contrajo debido a un estilo de vida muy imprudente. Anunció su retirada de los cuadriláteros para esta vez no luchar con sus guantes, sino contra su destino. Tras varios tratamientos pudo alargar su vida, cosa que en vez de alegrarlo, lo hacía sentir más frustrado, ya que para él vivir sin poder boxear era como estar muerto. La ansiedad y la furia lo llevó a cometer uno de los actos más bajos, al de repente decir que la comisión de boxeo había mentido y que los resultados de esa prueba eran falsos. La comisión se mantuvo en su dictamen de que sí son verdaderos y que tengan cuidado porque el boxeador estaba enfermo de muerte. En el 2007, Tommy Morrison amañó y compró a distintos médicos de diferentes clínicas, donde se hizo cuatro pruebas diferentes. Compró a los doctores para que usaran sangre diferente a la suya. Esto para que arrojaran y anunciaran que las pruebas eran negativas, y así les cedieran de nuevo su licencia para boxear. Tras este desquiciado acto, volvió a los cuadriláteros, y disputó dos combates más donde saldría con la victoria. En esa época, el New York Times llevó a cabo una investigación y concluyó que el boxeador mentía. Siempre estuvo infectado, arriesgando la vida de los últimos dos oponentes que habían peleado con él. Luego de tanta presión, un ex agente de Tommy reveló que sí era verdad. Se habían falseado los exámenes. Después del monstruoso escándalo, Tommy siguió su vida alejado de los medios de comunicación. Hasta que en agosto del 2013, la madre del boxeador reveló que a su hijo le quedaban pocos días de vida. Ya estaba perdiendo su lucha contra el maligno virus. El primero de septiembre de ese año, Tommy Morrison partió de este mundo a los 44 años. Que en paz descanse. Y bueno, podríamos decir que sin lugar a dudas en su vida como boxeador, Tommy Gunn demostró ser una máquina arrolladora y una gran promesa para la gloria del boxeo. Dejando una cifra de 49 victorias, 44 de estas, las ganó por knockouts. Recibiendo solo 3 derrotas, estaba destinado a brillar entre los más grandes. Pero como lo dije al principio, si no estás rodeado de buenas personas o de un buen entrenador que de verdad te quiera y te aparte del bajo mundo del boxeo y la fama, terminarás más temprano que tarde estrellándote con una fatal realidad. Esta ha sido la historia de la inolvidable bestia blanca, Tommy Morrison.